Muy buenas tardes, una vez más tenemos que volver a ponernos serios en este canal para hablar de la supuesta agresión sexual que tres jugadores de la Arandina han cometido sobre una menor de 15 años. Ya empieza mal además el argumento de algunos defensores de estos jugadores, por llamarles de alguna manera, porque a mí se me ocurriría un adjetivo que no tiene que ver precisamente con el hecho de ser jugadores, pues decir que es que la menor de 15 años habría consentido los hechos. Bueno, hay que decir que aunque sea, aunque esta chica hubiera consentido los hechos, tiene 15 años y en el Código Penal está establecido que una joven menor de 16 años no tiene capacidad para consentir relaciones sexuales, es decir, están cometiendo un delito y además un delito a sabiendas. Insisto, de esta forma hay que dejar actuar a los jueces, hay que dejar actuar a la justicia y recabar todas las pruebas posibles. Pero desde luego, estando muy reciente el tema de la manada, que ahora salga este nuevo caso, desde luego habla muy mal de unos jóvenes a los cuales no solamente ya han enterrado su carrera deportiva, sino también posiblemente su carrera en la vida. O sea, estas personas van a quedar marcadas ya de por vida y desde luego tendrán que buscarse las habichuelas bastante lejos de Aranda de Gura. Pero insisto, no criminalicemos, no hagamos una sentencia antes de tiempo y veremos a ver qué es lo que sucede. Pero desde luego tiene toda la pinta, y el juez lo ha tenido muy claro, de que estos dos jóvenes son culpables y de momento, hasta que sea el juicio, estarán en prisión provisional. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso.